Hola, soy Guille de DeFi Lab y en el vídeo de hoy te voy a hablar, bueno, pues por qué son más importantes las redes descentralizadas o DeFi, las redes DeFi, que las criptomonedas, ¿no? Te voy a explicar qué ventajas tienen las redes DeFi, incluida la red Bitcoin, DeFi, con respecto a las criptomonedas, ¿no? Quédate hasta el final si quieres saber por qué te quedarías cojo si hablas de criptomonedas y por qué realmente, bueno, pues estarías completo si hablaras de redes descentralizadas y por qué tienes muchas más oportunidades y muchísima más libertad si utilizas redes DeFi, como red Bitcoin, por ejemplo, a usar criptomonedas. Bueno, venga, vamos a ello. En el vídeo de hoy te voy a contar, bueno, pues por qué las redes DeFi, las redes descentralizadas DeFi, son mucho más importantes que las criptomonedas, ¿no? Y por qué, si, bueno, si te has quedado solamente en la parte de criptomonedas y no has comprendido las redes DeFi, pues no está realmente entendiendo todas las ventajas y todos los beneficios y todo lo que puedes ganar por estar utilizando las redes DeFi. Para ello, lo primero que vamos a ver es, bueno, ver la primera red de DeFi, ¿eh? Podemos considerar que la primera red de DeFi es Bitcoin y, bueno, pues vamos a ver en el waypaper de Bitcoin, pues vamos a ver lo importante de esta red, ¿no? ¿Qué es esta red? Bueno, pues como muchas veces he comentado, Bitcoin es una versión puramente electrónica de efectivo, ¿eh? De dinero, efectivo, que permitiría realizar los pagos, ¿eh? Entre personas, enviados directamente de una persona a otra, sin pasar por una institución financiera. Por lo tanto, lo más importante de las redes DeFi, como Bitcoin, es que no necesita utilizar una institución financiera o un intermediario financiero. Bueno, pues no es lo mismo tener tus criptomonedas en un exchange centralizado, pues como Binance, como Coinbase o como cualquier otro, ¿eh? O tener tus BTCs, tus Bitcoin en un banco que, bueno, pues que estáis utilizando realmente la red descentralizada Bitcoin, ¿no? Bueno, mirar cuando entramos en la red Bitcoin, cómo empezar a usar Bitcoin, bueno, pues no te habla de que compres BTCs, ¿eh? Lo que te dice es que primero le tienes que informar cómo funciona la red y luego tienes que elegir un monedero, ¿eh? Un wallet. Entonces, lo importante de todo esto es tener un wallet, ¿eh? Tener, bueno, pues que seas tú mismo el que, sin utilizar un intermediario financiero como un exchange centralizado como Binance o como Coinbase o como un banco, ¿eh? Pues que tú mismo puedas tener esas criptomonedas, bueno, pues las puedas controlar a través de tu monedero. Si nos vamos a la red Ethereum, mira que cuando te dice, oye, ¿cómo empezar a usar la red Ethereum, red DeFi Ethereum, lo primero que te dice es que tienes que tener un wallet también, ¿eh? Y que luego tienes que utilizar aplicaciones, DApps, aplicaciones descentralizadas. Entonces, la gracia de todo esto es tener un wallet, interactuar con la propia red a través de aplicaciones descentralizadas o a través de la propia red para no depender de un intermediario financiero. La ventaja más importante que tienen las redes DeFi es que tú puedes almacenar o depositar tu dinero en esas redes y, bueno, lo puedes hacer a través de tus propios wallet, ¿eh? Aprovechando los nodos que tiene la red, tus propios wallet y también te permite transferir el dinero, ¿eh? Sin necesidad de utilizar un exchange centralizado, repito, como Binance o como Coinbase. Entonces, la gracia de todo eso justo es eso. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer si queremos entrar en el mundo de las redes descentralizadas, las redes DeFi? Bueno, pues lo primero de todo es tener un wallet, si nos vamos a una billetera. Si nos vamos a Ethereum, bueno, pues aquí te aparecen un montón de wallets. Por ejemplo, Rabbit Wallet es una muy interesante. Y aquí mirad que tenéis un montón de wallet o billeteras que podéis elegir. Y si nos vamos a la red Bitcoin, pues también tienes diferentes wallet o billeteras para la red Bitcoin. Bueno, pues como puedes ver aquí, que hay un montón de wallet o billeteras para la red Bitcoin. ¿Por qué son interesantes estas redes DeFi? Bueno, pues mirad que, bueno, pues si tú estás operando en un exchange como Binance, dependes de él. Para guardar tus criptomonedas y para mover tus Bitcoin. Sin embargo, cuando operas con una red DeFi como Bitcoin, bueno, pues no tienes que depender de un exchange centralizado, como hemos dicho, como Binance o como Coinbase. Porque si tú tus criptomonedas las tienes en ese exchange centralizado, pues vas a depender de él. Ahora veremos qué pasa cuando tú dependes de un exchange centralizado o plataformas centralizadas. Entonces la gracia está utilizar todos esos nodos que tiene la red Bitcoin, 17.294, mirad la cantidad de nodos que tiene Bitcoin para tú poder operar en esa red sin necesidad de utilizar un intermediario financiero. Realmente lo importante no son las criptomonedas, es poder operar dentro de las redes DeFi. O sea, lo importante no es tener BTCs, es tener esos BTCs dentro de la red Bitcoin y poder tú operar con tu wallet para transferir tus Bitcoin, tus BTCs, bueno, pues de un sitio a otro. ¿Qué problemas hay cuando tú tienes tus criptomonedas en, bueno, pues en un intermediario y estás desperdiciando la innovación de Bitcoin, que es que tú puedes tener, tú mismo ser el que custodias tus criptomonedas? Bueno, pues puedes tener que ese intermediario financiero, pues colapse o quiebre, mirad que o puede ocurrirte que de repente ese intermediario financiero no te permite hacer retiros. O, pues que normalmente, bueno, pues te puede bloquear los retiros, de que puedas mover tus criptomonedas. O, bueno, pues por ejemplo, eso, pues que quiebren y te quedes sin tus criptomonedas. Entonces, eso no es la gracia de las, veis, aquí hay varios ejemplos, como os muestro, en los cuales han paralizado los reembolsos, han paralizado los retiros, ha quebrado esa plataforma de criptomonedas. Lo importante es tener tu wallet, si las tienes custodiadas utilizando el wallet, bueno, pues es como si tuvieras, vamos a decirlo, no es así, pero es como si tuvieras tú el dinero en efectivo, lo tuvieras tú guardado en tu bolsillo. Y bueno, pues realmente no pueden bloquearte de que no saques tu dinero del bolsillo, ¿no? Bueno, ¿qué ventajas tiene el operar con redes DeFi? Bueno, pues al operar con redes DeFi, puedes operar con un montón de aplicaciones que están dentro. Además de poder mover tus BTCs o tus criptomonedas utilizando la propia red, además puedes interactuar con aplicaciones. Por ejemplo, estas son aplicaciones de finanzas descentralizadas que te permiten obtener una rentabilidad de tus criptomonedas sin necesidad de depender de un intermediario financiero. Entonces es muy importante, es muy importante aprender a operar en las redes DeFi o en las redes descentralizadas más allá de, bueno, pues de tener criptomonedas en un exchange centralizado. Es como que no has dado el paso definitivo que es el que tendrías que dar. ¿Qué ventajas tiene operar a través de redes DeFi y utilizando esas aplicaciones o DApps, esas aplicaciones descentralizadas? Bueno, pues permite operar con un montón de aplicaciones y obtener una rentabilidad de tus criptomonedas sin necesidad de tener que utilizar un tercero, ¿no? Hay un montón de aplicaciones DeFi, hay aplicaciones de préstamos, hay aplicaciones para intercambiar unas criptomonedas por otras. Hay aplicaciones, muchísimas aplicaciones que te van a ayudar en todo ese tema. Incluso también puedes aprovechar porque hay aplicaciones de juegos, hay aplicaciones de redes sociales, hay, bueno, pues hay diferentes aplicaciones para NFTs. Entonces, tienes diferentes aplicaciones que, bueno, pues te permiten realmente si estás operando dentro de esas redes descentralizadas. Luego, otra cosa importante, oye, pues ahora se habla mucho el tema de los iDrops. Bueno, pues si realmente tú quieres aprovechar algún iDrop, los iDrops que son, que te regalan recompensas en determinadas criptomonedas, bueno, pues si tú quieres obtener eso, realmente tienes que estar interactuando con esas aplicaciones, ¿eh?, que están dentro de las redes DeFi o de las redes descentralizadas. Entonces, es muy importante, bueno, pues que realmente operar en redes DeFi. ¿Qué ventajas tienes si operas en redes DeFi? Bueno, pues es transparente, no necesitas que identificarte. Hay acceso total, eres tú el que estás custodiando los activos. Es descentralizado, elimina los intermediarios, puedes obtener buenas rentabilidades. Y, bueno, pues aparte puedes utilizar esas criptomonedas para llevarlas de una aplicación DeFi a otra para mejorar tu rentabilidad. Espero que te haya gustado este vídeo y te haya servido para comprender por qué las redes DeFi son más importantes que lo que son las criptomonedas. Bueno, oye, pues nada, que nos vemos en siguientes vídeos. Venga, chao. ¡Suscríbete al canal!